muy buenas chicas del canal ahí andamos buscando al tinchesaurio aquí estoy bueno que tal como iniciando un nuevo vídeo una nueva reacción si no vieron acá en una tarjetita y por favor si se pueden suscribir porque porque me entienden viendo esos resultados de suscripción esto es creo que se podrían suscribir porque es gratis además gratis y bueno estamos acá en otra vídeo reacción voy a decirles que estos son mis últimos nueve capítulos qué triste pero estos siguientes voy a hacerlo con el pijama de dinosaurio porque ya van a ser las últimas vídeo reacciones con el pijama de dinosaurio después voy a usar el cosplay de max ahí para terminar la serie porque es lo que se tienen que hacer en fin vamos a comenzar con la vídeo reacción de hoy la hablar porque está lo que interesa la vídeo reaccionamos bueno andando esperen esa no es la piedra cósmica es solo un poco rojo es una pequeña descarga eléctrica es la lavadora Estropeando mi destino suelo. La piedra se destruirá ahí adentro. Hoy presentamos el arrebato francés. Arrebato con Zerri. Elga, ¿qué estaba haciendo la piedra cósmica en la lavadora? ¿Qué más, evitando que la ropa se enrede? La próxima vez podrías usar, no sé, la verdadera bola para desenredar. ¡Ay, la dejen! ¡Qué gran gracia! ¡Atrápenla! ¡No la roban! ¡Fuera, no la dejes caer! ¡Ahí está! ¡Suélteme esa piedra! ¡Ahí está! ¡Está por allá! Así se hace, Zerri. Ahora danosla. ¡No te di eso, cualquiera! ¡Uso que mi razón es mía! ¡Gracias! ¡Ahora ven aquí! ¡Ay, vamos a revisar esa piedra! ¡Sube ahí! ¡Ay! ¡Abre, y me! ¡Ah! ¡Ay, ahí está! Apuesto a que esto me convertirá en reivindosaurio. ¡Yoy! ¡Miren su brillo! ¡Es como una lámpara de lava! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Pero mucho más brillante! ¡Parece que hubiera todo un universo allá adentro! ¡Ay, me estoy mareando! ¡Ah, ya basta de ver estrellitas! ¿Dejenme estudiar una piedra? ¡Claro que no, doctor! ¡Es muy peligrosa para estudiarla! Max tiene razón. Los piratas espaciales saben que la tenemos y usted sabe que vendrán a buscarla. ¿Por qué harían eso? ¿Que no tienen ya cuatro piedras cósmicas? Sí, pero quieren las siete. Oí que Shiel lo decía. Yo también. Y el Derosaurio nos dijo que no unir las siete piedras causaría grandes problemas. Ya lo creo. Una de ellas casi destruyó toda mi ropa. ¡Eso no es nada! ¿Qué tal el universo? Bueno, en este caso digo que busquemos una escondita mejor que la boca de Terry. O mejor no la escondemos y le damos esta piedra cósmica a los piratas espaciales a cambio de nuestros padres. Pero dijiste que no deben tenerlas todas. Esperen, creo que sé que está pensando Max. Cierto, aún quedan dos piedras, así que si encontramos una más, estaremos a salvo y tendremos a nuestros padres. Ahora la ves, ahora no. Al menos déjame estudiarla hasta que encontremos a los piratas espaciales de nuevo, solo para unas pruebas. Vamos, por favor, por favorcito con Azulcar. Será tu mejor amigo. De acuerdo, pero tenga cuidado, no sabemos cuánto poder existe dentro de esas piedras cósmicas. Ah, sí, lo tendré. Sí. Espero que lo suficiente para hacerme rey dinosaurio. Comunicación del pterosaurio. Mira, tenemos una piedra cósmica pterosaurio. Muy bien, pero aún quedan dos más. Síganme a mi querida. ¡Muestra el camino! ¡Estamos listos! ¿En serio no iremos tras la piedra cósmica roja que esos mocosos tomaron? No, porque si encontramos nosotros dos piedras antes que ellos, no tendrán otra opción que darnos la vida. ¿Por qué? Para recuperar a sus padres, Boba. Ahora, pon atención. Llegaremos cerca de la siguiente piedra cósmica en un momento. ¿En qué tiempo y lugar está ahora? París, Francia, en el año 1615. Un tiempo fabuloso de reyes y reinas y zapatos muy puntiagudos. ¡Ya quiero llegar! No va a esperar mucho. Parece que ya llegamos. De hecho, sí. Mira alrededor. Arquitectura francesa, calles de adorno, francés, el olor de tapas francesas en el aire. Y mi señal de la piedra cósmica. ¿Cómo la encontraremos entre todo esto? Por el detector de piedras cósmicas, claro. Esto lo inutilizará. Oh, la próxima piedra cósmica será mía con la máquina que mis científicos harán. Esas notas desafinadas solo significan una cosa. Espectro se acerca. Pero si no, ellos descubrirán que su castigo va a ser EGELAR. ¿Entonces ya está terminado mi detector? Sí. Es más, de hecho, acabo de hacer las últimas modificaciones. Bien. Me da gusto ver que al fin tomó su trabajo en serio, Doctor Ancien. Y de verdad se superó así mismo con ese diseño nuevo. ¡Están conmigo! ¡Me encantan todos esos adornitos! Gracias, eso creímos. Todo el exterior fue armado con partes que encontramos tiradas, excepto el reactor que es de su cuarto de máquinas. Y le agregué a ver este vainilla y lo envolví todo en un listón, lo cual fue difícil porque tuve que usar los dientes. Y le dije que me gustó, le pedí que me contara la historia de su vida, o yo, linda. ¿Por qué no tomó una siesta o algo así? Y por cierto, bien en tamaños más pequeños, esa cosa necesita un camarero. Es un poco más grande, pero es mucho más preciso. Bien, demuéstralo. Solo ingreso los datos del tiempo y lugar donde estamos, y ¡vuela! Sí, la piedra cósmica está justo ahí. ¡Chir! Ya sabes qué hacer. Yo me encargo, una piedra cósmica en camino. Esperen, este no es un lugar preciso. Oh, pero debe estar muy cerca. Bien, entonces no lo eches a perder. No devuelta al calabozo. Ya sé. Adiós, mami. Vamos a visitar a Sio Tumas en su chateau. ¡Oh! ¡Vaya! Te ves muy guapo, hijo mío. Gracias, estoy tratando de ser más maduro. Así es. Oye, Lois, quiero que tengas cuidado en tu viaje. Aunque no lo creas, hay algunos que quieren lastimar a su rey. Y dale al Teodumas mis saludos, ¿de acuerdo? ¿Recuerda, Lois? Como el rey niño, que obtienes además de todo el poder. ¡A todos los dulces! Se supone que nos iríamos a Ceres. ¿Qué podría estar deteniendo ese holgazán futuro esposo mío? Sí, tengo que suponer. Ah, diría que su Alteza sigue empacando sus dulces. Seguro tienes razón, Constance. Pero ¿cuánto puede necesitar Lois? Solo nos quedaremos en el chateau por dos días. Pero, en ese rey... Sí, princesa. Solo que a veces deseo que actúe con más realeza. ¡Princesa! Disculpa si te reé. Estaba haciendo cosas de ley. Constance, ¿empacaste el cerdo asado y el pastel de chocolate? Sí, claro que sí. ¿Y un tenedor? ¿Un tenedor? ¿No puedes colocar todo en un palito como mis paletas? Se ve mejor de ese modo, ¿no lo crees? No querrás saber lo que yo pienso. Oye. Se molestó de nuevo, Anne. Qué bueno que traje diez baúles de dulces para alegrarme. ¡Princesa que este visto real se ha hecho ley de inmediato! El rey Lois no lo ha leído, pero con su sello real de todos modos. Por supuesto, Majestad. Majestad, acabo de encontrarme algo muy interesante en la biblioteca. ¿En serio? Cuéntamelo. En este texto antiguo, hay un informe sobre el legendario Ojo Azul de Gaya. ¿Ojo Azul de Gaya? Y el informe no solo dice que la gema es real, parece que está justo aquí en la ciudad. A mí me suena a la piedra cósmica, pero no dejen que interrumpa. ¡Qué especie de demonio eres tú! ¡Guardias! ¡Sin guardias! Mantengamos esto entre nosotros. Ahora, sobre la gema Ojo Azul de Gaya que mencionabas, ¿cómo puedo encontrarla? Si cooperan, puedo ser una aliada valiosa. Y si no, podría causar un desastre por aquí. Entonces, ¿qué deciden? ¿Qué fue ese rugido? Ambos queremos la gema, así que díganme dónde está. Yo iré por ella y la compartiremos. Majestad, si usted la distrae, llamaré a los guardias y podemos tratar de... Eso me parece razonable, amiga mía. Tenemos un trato. Excelente. De acuerdo con este libro, la gema conocida como el Ojo Azul de Gaya fue escondida hace un siglo dentro de un edificio de los días del viejo régimen. ¿Pero qué edificio? Me temo que el nombre del edificio se borró del texto, pero por la descripción solo puede referirse al antiguo orfanato. El antiguo orfanato. Imposible. Cuando nos enteramos de la gema, buscamos en cada centímetro del antiguo orfanato. No encontramos nada. Y bueno, excepto Werners. Dorme, ¿acaso leíste el libro antes de traerlo? Dice que la gema fue escondida dentro de una pared porque su poder es muy fuerte. No hay problema. Solo derribaré todo el edificio y buscaré los escombros. Si es necesario, solo encuentra esa gema. ¡Considere lo hecho! ¿A dónde nos llevó el terosaurio esta vez? El año 1615, París, Francia. ¡Paris, Francia! ¡Vaya, oliva! ¡Vamos, traigamos esa gema! No me gusta para esta. ¿Por qué confiamos en esta extraña mujer? Preferirías tener a alguien así como amigo o enemigo. Entiendo su punto. Solo asegúrate de que tú y tus hombres estén listos cuando encuentre el ojo azul de Gaia. Y luego quítenselo. Si la ley que es cierta, esa gema le otorgará a mi hijo Luis gran poder. Poder para cumplir su destino y convertirse en gobernante de toda Europa. ¿Quedó claro, Richelby? Claro. Pensar que la reina madre tramó algo así, debo advertir al orfanato. Amigos, estoy recibiendo una lectura de nuestros padres. Significa que los piratas espaciales ya están en esta era. De acuerdo, ¿cuál es el plan? ¿Ira a buscar la piedra cósmica o tratar de hacer el cambio? Digo que por ahora mantengamos la piedra cósmica en la nave, por seguridad. Por cierto, ¿ustedes notaron cómo cuando Terry tenía la piedra cósmica en la boca parecía más fuerte? Sí, y con Nas tuvo el efecto opuesto. No lo entiendo. ¿Entonces las piedras son buenas o malas para ellos? Debe depender. Creo que el color de la piedra cósmica determina su efecto en un cierto dinosaurio. Me entiendo. Tal vez Terry se energizó con la piedra cósmica roja porque tiene propiedades de fuego. ¿Crees que como Paris tiene cualidades de hierba, podría tener alguna relación con la piedra cósmica verde? Tal vez. Pero no hay modo de saberlo. Después de todo, nadie encontró la verde aún. Tal vez sea la que encontremos aquí. ¿Qué crees, Paris? ¿Estamos cerca? Ah, tomaré eso como un tal vez. ¿Qué estamos esperando? Yo digo que vayamos a buscarla. Eso sí, Shir no la ha encontrado aún. Es todo lo que tienes. No puedes esperar defender a la princesa Anne peleando así. Está tan fuerte. ¿A qué no lo entiendes? ¿Acaso no dieron su palabra a la princesa de que serían maestros espadachines cuando regresara? ¡Artagnan! ¡Dios! Lady Constance, ¿cuál es el problema? No hay tiempo de explicar. ¡Chavien! ¡Destruiran el orfanato! ¡Rápido, niños! ¡Sus vidas están en peligro! La piedra cósmica está abajo, en algún lugar. ¿Por dónde empezamos? ¡No lo sé, pero pongan atención a eso! Parecen unos niños peleando con soldados. Vamos a investigar. Ya les dije. No dejaremos el orfanato y esa es mi última palabra. No, no. Hacemos esto por su propia seguridad. Este viejo edificio va a ser demolido y no quisiéramos que alguno de ustedes saliera ahí. ¡Claro que no! Este es nuestro hogar. ¡Sinca largo! ¡Tú lo pediste! ¡En guardia! ¡Ven acá! ¡Necesitas aprender, Pujales! ¡Anza no está lastimando! No se mete en esto de dios. ¡Espera que la princesa Anne se entere de esto! ¿Qué no sabe que ella es la madrina de este orfanato? Si destruyen este hogar, tendrán que responderle a ella. No, no lo haré. Porque la destrucción de este orfanato fue ordenada por la reina madre en persona. Así que cuida lo que dices o pronto te encontrarás en el calaposo. ¡Vaya! ¡Racasaurio! ¡Qué rivalos! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡No destruyan nuestro hogar! ¡Vente de aquí! ¿No? ¿De dónde salió este dinosaurio? Yo creo que Shir debe creer que la Piedra Cósmica está por aquí. ¡Oye, detente! ¡Es nuestro hogar! Tal vez sea momento de ofrecer el cambio. Oye, Shir. Haces esto para conseguir otra Piedra Cósmica, ¿no? Te diré que... También esperaremos la nuestra. Pero debes devolvernos a nuestros padres también. Entonces, ¿qué dices? ¿Tenemos un trato o no? No quedando dos piedras por encontrar, mejor sigue golpeando. Bueno, se hizo el intento. Hagámoslo nuestro, Gabú. ¡Y no! ¡Pase! ¡Triceratops, ruge! ¡Retrocedan, chicos! ¡Este lugar no es seguro! ¡Bien hecho, Gabú! ¡Dino! ¡Lector! ¡Ya ha servido! ¡Eso no servirá una vez que haya activado la armadura especial! ¡Muy bien, Gabú! ¡Pero tengamos cuidado! ¡No debemos destruir el edificio! ¡Ataca con llama en espiral! ¡Ya! ¡Golpeó el edificio de nuevo! ¡Bueno, no te rindas, Gabú! ¡Acabemos esto! ¡Golpe relámpago! ¡Oh, oh! ¿Otra vez? ¡Rayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo me quedaré con esto! ¡Vayan! ¡Busquen el Ojo Azul de Gaia! ¿Ojo azul de gaya? Sí, es una gema que ha estado perdida por más de 100 años. ¿Por alguna razón creen que está en el orfanato? Está escrito que la gema está en un edificio del viejo régimen. Esa es la razón. Ahora destrozaremos este miserable lugar ladrillo por ladrillo hasta encontrarla. Debe creerme, canciller Richelieu. Fui criada aquí. Esa gema no está escondida allá adentro. Es cierto. Ni en las paredes ni en otra parte. Después de todo, el orfanato ha tenido tantos cambios y renovaciones con los años que ahora ya casi no queda nada del edificio original. Y muy pronto no quedará nada de este. ¡Es barato, señores! ¡Busquen el lobo azul de gaya! Canciller, buscamos en cada centímetro de este lugar. Pero temo que la gema no está aquí. Y hablar. ¡Vámonos! Toda esta destrucción por nada. ¿A dónde se supone que iremos? Nuestro hogar está destruido. Mi cuarto. Todas mis cosas. ¡Arruinadas! ¿Qué haremos de ahora? ¿Dónde vamos a vivir, Lady Constance? ¡No! ¡No! Todo esto es tu culpa. Apareciste aquí y tú y tus criaturas gigantes destruyeron todo lo que teníamos. Pero no a propósito. Solo tratábamos de ayudarles. ¡Basta ustedes dos! Esto no resolverá nada. ¡Max, déjalo en paz! Ya son suficientes peleas y conflictos por hoy. Si la princesa Anne estuviera aquí, sabría qué hacer. ¿Princesa Anne? ¿Quién es? ¿Crees que podrá ayudar a estos niños? Sí. Pero por desgracia, la princesa no se encuentra en este momento. ¿Se fue? ¿Pero a dónde? En el chateau de su tío Dumas. Pero si voy para allá ahora, podré llegar antes del anochecer. Le diré a la princesa lo que pasó aquí. ¡Ten cuidado! El Dumas chateau también fue construido en el viejo régimen. Richelieu podría buscar la gema ahí después. ¿Qué sucede? Esa gema y la piedra cósmica son la misma cosa. Y si agregamos esta piedra, tendremos dos y seguro recuperaremos a nuestros padres. Entonces, debemos llegar antes de que Shir lo haga. Constance, queremos acompañarte a ese chateau. Tenemos nuestras propias razones para ir, pero necesitarán refuerzos y las cosas se ponen feas. Además, queremos que todo salga bien con el orfanato. Bueno, yo... ¡Suéltame! ¡Claro que no! Si alguien va, voy a ser yo. D'Artagnan, lo agradezco, pero necesito que te quedes aquí con Atos y Aramis para cuidar de los otros niños. En cuanto a su oferta, entre más seamos, mejor. Acepto. Ahora andando. ¡Bien! Ojalá que nadie note que comamos el carruaje del palacio. ¿Qué tenemos aquí? No entiendo por qué la madre del rey da las órdenes en Francia. ¿No se supone que eso lo hace el rey? Sí, pero el rey tiene 14 años y emocionalmente hablando, aún menos. ¿No? ¿Y es el rey? Por nacimiento, lo cual es adecuado porque es como un bebé. ¡Ah! Parece que son las damas las que tienen el poder aquí. Me pregunto cómo serían los chicos, como mis súbditos. Tal vez no les gusten las medias. Claro que la esperanza es que algún día la reina madre descienda y el rey tome su lugar en el trono. Pero quién sabe si será lo bastante fuerte. Ay, si tan solo dejara de lado sus paletas y tomara el cetro real. ¡Avalancha! ¡Y viene hacia nosotros! Doblaje hecho en México. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado mucho este episodio de hoy. No se olviden de suscribirse, compartir, like, comenten algo bonito, que se yo, lo que quieran. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau, chau! ¡Dinohuase! No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Loi, nos, yo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya angry! ¡Por겠죠, generations! ¡Gracias!